Nosotros hemos celebrado el nacimiento del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, estuvimos incluso en la instalación de su junta de gobierno y además hemos reconocido que está al frente del Insabi un funcionario público muy comprometido, Ferrer, Juan Antonio Ferrer. Y Chihuahua sí está analizando la propuesta de firma del convenio. Por lo pronto hay dos formatos que se nos han planteado recientemente, la firma del convenio con el Insabi como adheridos y la firma del convenio con el Insabi como no adheridos. Cada uno de estos convenios tiene sus distintas modalidades. Estas propuestas, estas dos propuestas nos acaban de llegar hace 48 horas. Hoy mismo nuestro secretario de Salud, el doctor Jesús Enrique Grajeda, se reunirá con Ferrer a las dos y media de la tarde en la Ciudad de México para un ejercicio de aclaración de varios puntos que tenemos. De entrada, nosotros sí estamos considerando, y a partir de esta reunión de este día nos va a aclarar mucho más el panorama, suscribirnos. Obviamente tenemos algunos planteamientos para adherirnos al convenio, pero de que convendremos con el Insabi lo vamos a hacer.